¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola amigos, buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. El super debate que emitimos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de debate de pura candela en 910 en el AM, La Voz del Río Grande, que origina para 100.1 Radio Alavance Internacional, en el FMI también a través de Sentimiento Estéreo, 106.6. También estamos en YouTube, en Facebook Live con Rafa Gol y en nuestra emisora online rafagol.com. Bueno, a esta hora se juega el partido de Nacional con el Huila en el estadio Plaza Sarcín, en la ciudad de Neiva, el marcador hasta ahora va 0 por 0. Y Medellín acaba de jugar en el Atanasio Girardot su partido frente al equipo de Alianza Petrolera, marcador 2-0, Medellín 2 Petrolera 0, 2-1, ya le iba a quitar la petrolera, 2-1. Marcador Cordó, que pudo ser muy amplio, pero de esto vamos a hablar, y por supuesto, de nuestros equipos que Envigado empató de local 0-0 y Águila juega mañana, ¿no? Mañana juega el Águila de Río Negro. Muy bien, así que los invitamos para que a partir de hasta ahora estén con nosotros, estén en semana, con el super debate, el programa diferente a todos. Y vamos a iniciar nuestro programa con esta pausa conversión. Bueno, iniciamos a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Para sus convicciones, para sus reuniones, para sus eventos sociales, los esperamos en el Hotel Dan Carton, Medellín, Hotel Cinco Estrellas. Y a nombre de Colanta, hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas, o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. Motivo número 10, porque la leche pasteurizada de todos los días bajó 200 pesos. Y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, las verdaderas empanadas argentinas, los verdaderos postres del sur. Viernes y sábado, show de tango en parrilla Cambalache. Reservas a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito, El Poblado. Estás viendo El Súper Debate. Estás viendo El Súper Debate. Bueno, retornamos al Súper Debate. El programa Diferente a Todos acaba de iniciar el segundo tiempo. Nacional empata en Neiva, 0 a 0 el partido. Medellín ganó acá y vamos a hablar precisamente del juego de esta noche aquí en el Atanasio Girardot, donde Medellín hizo una buena presentación, ganó el partido, pero creo que pudo haberlo ganado por un marcador más generoso, más amplio. Se me toca que el resultado es corto, pero bueno. Además porque el juego termina, gracias, Medellín con 11 y el adversario con 10. Y no supieron aprovechar esa superioridad numérica porque la expulsión fue finalizando el primer tiempo. Nos vamos a la mesa del debate, pero antes quiero invitarles para que nos llamen a nuestra línea telefónica del Súper Debate para que participen de los premios. El 312-849-1954, ¿no? 845. ¿Cómo? 845. Bueno, 312-845-1954. La línea que deben de llamar. ¿Cómo se llama el estadio donde juega Nacional Fútbol esta noche? Fácil. Nacional está Juan de Neiva, pero dígame cómo se llama el estadio. Ya lo he dicho dos veces aquí en el programa, así que está re fácil. Pero llamen a esta línea que aparece en pantalla para que participen de los premios. Yo tengo premios de los balones del Nacional del Medellín que voy a estar entregando esta noche entre las personas que llaman a nuestra línea telefónica. Van a participar de los balones que vamos a hacer sortear al final del programa de Nacional y Medellín por esta noche. La otra semana le traigo cantidad de premios. Ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y saludo en la mesa de la polémica del debate. Al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano González, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o pregados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, pues de la hazaña del Medellín hoy, de la epopeya roja en el día de hoy, hay gente aquí que es hora para hablar. ¿Sí? Claro. Hoy compararon el gol de Orejuela con el que no pudo hacer pelea en el Mundial 70. La diferencia es que pelea no se lo puede hacer a la de Lomas Urkewitz, el arquero más internacional de Uruguay. Y Orejuela le hizo el 8 a uno cualquiera de la Alianza Petrolera. Pero eso no se ha visto en el fútbol, eso no se ha visto en el fútbol, ahorita lo van a escuchar, eso no se ha visto en el fútbol. A Pierre Graciani le llama al arquero. No, pero es que no fue a Pierre Graciani, fue al defensor, le estaba marcando a Orejuela que le hizo un 8 y metió el gol. Así, que eso, que eso, que eso, que eso no se ha visto en el fútbol. Y yo ahorita lo van a escuchar, yo para qué me ocupo de eso, y eso no se ha visto en el fútbol, ese gol que hizo hoy este muchacho Orejuela. Pero fue un bonito gol, ¿no? Eso no lo ha hecho nadie en el fútbol, ni Pelé, ni el inmortal Pelé. Pero bueno, pues, es que, como dice Hernán Botero, un tiro en el palo también causa alegría. De mi nacional, en la cancha, no me preocupan muchas cosas. El más del fútbol colombiano, en la cancha, en el campo de juego, no me preocupa mucho, porque sabe para dónde va y sabe lo que quiere. Me preocupa es fuera de la cancha, me preocupa es fuera de la cancha, quienes dirigen al nacional. Yo tengo una metáfora con la cual estoy robando hace rato. A ver, pues, ¿cuál es? Y no está por demás repetir la n***, ¿no? Ajá. Cuando me preguntan por ahí, ¿qué es nacional? Defina el nacional actual, y yo lo defino. Nacional actual es un barco en altamar, azotado por las olas del viento. El capitán está tomando whisky y los marineros tratando de salvarlo. Ya llevando la metáfora a la realidad, ¿quiénes son los vientos que quieren hundir ese barco? La crónica deportiva, nacional y local. La crónica deportiva. Que no pueden ver una camiseta verde donde diga nacional, porque eso es motivo de ir a santas. Y si gana, gana por regalos arbitrales. Y si lo eliminan, hace fiestas y pachanga. La crónica deportiva. Y hasta le inventan chismes. Cuentos de cafetí, como ese que Kevin Mier y el chico Ángel estaban en conflictos con nacional. Y entonces salió por ahí un funcionario de quinta categoría. Diz que hacer aclaraciones. El doctor Palillo. A un tema tan trivial como es, tan trivial como es. Hacer aclaraciones. ¿Quién es el capitán tomando whisky? Muy largo y no adicional. La junta directiva del Atlético Nacional. La junta directiva del Atlético Nacional. Mauricio Navarro. Está tomando whisky. Dedicada a estrados judiciales. Dedicada a las repatadas a la hinchada. Y los marineros que lo queremos salvar, obviamente los hinchas. Allá está el estadio de Seneiva lleno por los hinchas de nacional. Allá está el trapo clásico de los que saben quiénes son. Pero aquí los señores capitanes del equipo, los dueños del equipo, en estrados judiciales. Llevando grabaciones. Porque hay que condenar a esos señores que una vez osaron protestar por el mal manejo del equipo. Hay que condenarlos. Hay que aplicarles el beso de la ley. Eso es el nacional de hoy en día. En la cancha no me preocupa. Por fuera de la cancha me preocupa todo. Y bueno, que suenen las sirenas porque se hablará de la gesta histórica de hoy del Medellín venciendo a la alianza petrolera. Bueno, el Medellín con el triunfo de hoy llegó al primer lugar. ¿Así? Claro, ya. Transito el líder. El líder del torneo. Si hoy acaba el campeonato, es el campeón. Si hoy acaba el campeonato, es el campeón. Es que hoy acaba. Es el campeón. Se acabó todo. Es el campeón. Pero no se acaba. Pero el líder, ¿qué hacemos pues? Y Pelé, Pelé, Orejuela hizo lo que vos lo hiciste. Oh, rey del fútbol. Pero estoy seguro que ese gol de Orejuela va a ser el gol de la fecha. Orejuela, Orejuela. Orejuela. A ver, don Gustavo Sorios, al azar. Hable a ver del Medellín. Bueno, primero, primero. Usted está que saca el carro de bomberos. Primero, primero le doy gracias a Dios por todo. A ver si me tranquilizo. Porque después de escuchar tanta barbaridad junta, tanta barbaridad junta o no. Las tías no son barbaridades. Oiga, porque es que vamos a esto. Inteligencia artificial. En la cancha no le preocupa. No, no le preocupa después de la humillación de que fue objeto en Argentina. Y usted no lo humilla. Eso pasó apenas hace 15 días. Pero aquí como que la memoria es frágil y olvidan muy rápido las cosas. Bueno, lo otro. Y ustedes clasificaron. Lo otro. Oiga, la que acabo de escuchar en la tapa, pues. Que si a Nacional le va bien la culpa es de la crónica deportiva. A mí me da mucha risa. No, es que definitivamente hay que pensar para hablar. Mire, este era el equipo que yo quería ver. Este era el Medellín que yo quería ver. No sé si seremos campeones. Hasta que pierda. No sé qué pasará. Hasta que pierda. Pero hoy hice la tabla que Medellín es primero. Yo no sé. No estoy celebrando nada porque todavía no hemos ganado nada. Pero este era el Medellín. Este era el Medellín que yo quería ver. Campeón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Que eso no lo va a entender el señor porque de fútbol nada. Sí. De fútbol cero. Mire. Sí. No, no te entiendo esa voz. Porque parte. No te entiendo esa voz. Porque parte. ¿Qué te voy a entender? Parte de concentración. Parte de concentración. De recuperación rápida de la pelota. Intensidad en el juego. Que son básicas. Que nunca lo han hecho. Palabras y cosas que son básicas hoy en el fútbol actual. En el fútbol actual. Que nunca lo han hecho. El que no trabaje la intensidad. No haga la recuperación rápida tras la pérdida. Está muerto hoy en día. Porque hoy el fútbol se ha vuelto muy físico. Y por eso llegó un técnico que aparte de eso tiene un buen preparador físico. Y los uruguayos en eso le ganan a cualquiera. Entonces mientras los técnicos anteriores y preparador físico anteriores de Independiente de Medellín. Eran tranquilos en la semana. No trabajaban mucho. Ahora sí hay intensidad. Y aquí lo corroboró. Eso lo dijo Sebastián la semana pasada. Y aquí lo corroboró Sebastián Posada. Sebastián y Sertier. Sebastián y Sertier. ¿Cómo no vea? Sebastián y Sertier. Que dijo que en la práctica. Porque es que lo que se haga en la semana. Eso se traslada a la cancha. Los días miércoles o domingos cuando juegue el equipo. Porque eso no es de aquí. Eso lo dijo Sebastián. El trabajo tiene que dar resultados. Entonces hoy los primeros defensores eran los atacantes. El señor habló media hora y ya me va a cortar. No, pues te va a poner. No, no, no. Habló media hora y me va a cortar. Miren, porque yo voy a hablar de fútbol. Miren, los primeros defensores hoy. Eso lo dijo. Los primeros defensores hoy, hoy eran Cetre. Lo dijo Cetre. Los primeros defensores hoy eran Pons. Los primeros defensores hoy eran Brian León. Y el señor Deiner Quiñones que ahora sí está metiendo la piernita. Como no lo hacía con técnico anterior. Porque él también tiene que tratar de recuperar la pelota. Y hoy esos jugadores recuperaron bastantes balones. Y ahí estaba cerca, cerca los pivotes que son... De eso no sabe. ¿Qué va a hacer? Saber quién es que son pivotes de la mañana. Eso lo dijo Cetre Ricardo. Lo alza, lo alza. Y Alvarado que también jugó hoy un gran partido. De tu repertorio cae de nuevo. Y así. Todo lo dicho. Ricardo Cetre. Y uno recuperando rápido la pelota. No le llegan tanto al arquero. Entonces por eso Chungay fue un espectador más. Porque Alianza Petrolera hoy, sin atacar, hizo un gol. Increíble. Sin atacar, hoy hizo un gol. Porque se le apareció la virena ahí cuando cobró un tiro libre. Pero eso no es llegar. Eso no es llegar. Es un tiro libre. Se cobró un tiro libre y la metieron. Entonces, la defensa no pasó ya fugias. No tuvo ningún problema. Y por eso Medellín ganó, no ganó bien. Ganó muy bien hoy. Bueno, correcto. Vamos a hablar de, estamos hablando de Medellín. Luego hablamos del partido nacional. Que es su rime. Señor Augusto. Bueno, voy a empezar por el rival. Porque es que no se puede minimizar el rival de hoy del Medellín. El conjunto de la Alianza Petrolera era bien víctima. Era una de las revelaciones de este pequeño torneo comenzando. Había eliminado al Deportes Tolima en la Copa Colombia. Le había ganado a mi horario. Le había ganado a mi horario. Entonces, si le ganamos a alguien hoy. Se le ganó a alguien hoy. Y en la rueda de prensa precisamente le pregunté yo al técnico. Hombre, si es un visitante poco, reconocen del equipo rival. O pierden con Nacional o pierden con Medellín. Y nunca dicen nada. Que fueron equivocaciones. Sí, llegamos tarde. No se equivocamos en la entrega de la pelota. Pero reconozcan que Medellín los amarró. Que Medellín les hizo un trabajo de presión impresionante. Lo reconoce todo. Le dice, sí señor. Enfrentaba un señor equipo independiente de Medellín. Ahora, sobre el tema del presión fue el tema que le tocamos al técnico del Medellín. Porque muchos técnicos en Colombia entran con el presión y no aguantan 15 a 20 minutos. Medellín aguantó 45 minutos. Dice, pero dice Arias, dice, no todos los equipos en el mundo van a aguantar presión 90 minutos. No, eso es imposible. Porque yo le preguntaba sobre el ADN del colombiano. La falta de formación física en el fondo físico del colombiano. Dice, no, no, no. No todos los equipos, a pesar de que soy uruguayo, no vamos a aguantar 90 minutos. Bueno, en ese tema del Medellín. Sobre todo, Rafa, mire, Medellín llevaba un mes y medio. Hoy completó el noveno partido. No tenía tiempo de trabajar, viajes, juegues, viajes, hoteles, viajes. Muy pocos entrenamientos de alfabetarias. Ahora tuvo un respiro y yo creo que ya hoy se está montando un equipo bien presentado. Hoy decía la UNA cosa cierta. La UNA decía, hombre, mire la banca del Medellín. La banca del Medellín. Lata, Torres, Monsalde, Ortiz. Repítelo, Yesurio. Es interesante que hoy hay banca suficiente en el Medellín. Antes no lo tenía con los técnicos. Bueno, seguimos analizando. Juan Diego. Ya déjeme darle la bienvenida, hombre. Hombre, gordo. Bienvenido. Bienvenido a usted. Por fin le dieron de alta en la clínica de las Américas. Lo tuvimos muy delicado de salud. Qué bueno tenerlo acá. Pero no vas a cantar como Yesurio Ibe, pues. Dale, eh. Y no rejuvenes. Muy buenas noches para todos. Saludo para usted, Rafa. Saludo para todos. Muchas gracias por el recibimiento. De verdad que fueron días un poquito complejos, pero por fortuna, la intervención de los médicos y el cuerpo de enfermeras y enfermeros y médicas y médicos de la clínica de las Américas. Estuvieron ahí al tanto y por fortuna nos lograron sacar adelante. Y aquí estamos de nuevo para hablar y debatir de fútbol, que para eso estamos aquí. Bueno, Rafa. Para comentar a la gente que van ya sobre el promedio de los 18 minutos del segundo tiempo del partido nacional Atlético Vila. En un segundo tiempo donde Nacional ya salió con todo a presionar al cuadro Atlético Vila. Acaban de sacarle un balón de la raya a Tomás Ángel. En lo que pudo haber sido la primera acción de gol del partido. Primer tiempo para el olvido. No hubo acciones claras ni de parte de Vila ni de parte de Nacional. Pero en el segundo tiempo el dominio total ha sido el equipo verde. Bueno, eso por el lado del Atlético Nacional. Esperemos que ocurra adelante en el desarrollo de este partido. Ha estado dominando el barco que se va a hundir. Ah, bueno. Eso. El segundo tiempo. Bueno, y escuche yo hace un momento que ese barco se va a hundir. Me deja terminar, señor presidente. Bueno, y que el capitán está tomando whisky. Eso lo acabo de escuchar. Sí, yo lo dije. Y, ¿cuál es el problema? De todas maneras, me parece que... Lo que pasa es que vos no sabes que es una metáfora. Por andar repitiendo la cartilla que te da Gerardo Ricaurte y Sebastián El Sertiero. Ese es el problema tuyo. No sabes las jodas que hay que escuchar a... Ese es tu problema. Repitiendo. Las pendejadas que hay que escuchar a... No más, no más, no más. Tita Ricaurte, vea. 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 Amarilla. Y amarilla. A ver, sigue el preso. No, no, si usted fuera justo, tenía que sacarle la roja al señor. A los dos. No, no, no. A los dos. Agresor. No, no, no. A los dos. Si usted sigue en ese plan, se van los dos, no hay problema. Tendrá que sacarle la roja al... Termina Juan Diego. Termina Juan. Bueno, termino con su presión a los compañeros. Se van los dos del programa. Se van los dos, ¿por qué? Tendrá que ser, irse él, irse él. Pero es que hable Juan que al menos acaba el... Para terminar lo del Medellín, tengo que decir lo siguiente. Es el tema que es un equipo que hoy mostró niveles individuales importantes que aportaron en lo colectivo. Partió de ese orden. Y hubo jugadores que fueron fundamentales para no dejar nacer las jugadas del Coordenanza Petrolera. Y esos fueron los volantes Alvarado y el Loaiza, el otro volante. Después fue sustituido por Daniel Torres buscando más profundidad. Pero Medellín elaboró mucho. Elaboró individualmente. Pero cuando tenía que hacer colectivo para definir, ahí fue donde encontró problemas. Fueron aumentó el marcador. Pero deja un semblante importante y ya se nota el trabajo del técnico Arias. Bueno, seguimos analizando. Le doy la bienvenida a la mesa de la polémica del debate. Adonel Quilabo. Hola, don Rafagón. El saludo cordial para usted, compañeros internautas, televidentes. Bendiciones para ustedes. Yo diría que fue un marcador mentiroso. El que salió del Atanasio Girard 2, Medellín 2, Atlético, Huila 1. Y sobre todo porque al partido mínimo le faltaron dos goles más. A favor del conjunto deportivo independiente Medellín. Es más, es que Medellín marca dos goles que pagaron la boleta. Pagaron la boleta. Estos goles pagaron la boleta. El hincha de corazón que fueron un poco más de 12 mil. Yo esperaba más gente. Seguramente por el puente y demás. Pero creo que a Medellín ya los partidos siguientes debe ir más gente. Porque se le está observando una mayor consistencia al equipo con el señor Arias. Que desde que llegó, si aquí sacan tanto la libreta que yo lo dije, pues yo lo tengo que advertir. Yo, desde que llegó este señor, me parece un señor coherente. Un señor que no se mete mentiras, por lo menos en las ruedas de prensa, cuando hay autocrítica. Y en el segundo tiempo, el rival llegó una vez y marcó gol. O sea, muy efectivo Petrolera. Pero resulta que el rival mete un gol y Medellín siguió insistiendo. Y le faltó definición, pero siguió insistiendo que es lo importante en el equipo rojo. Yo sigo advirtiendo, porque lo dije en la transmisión de radio, que ha sido el mejor primer tiempo que he visto en el semestre para Independiente Medellín. Y si me apuran hasta del año, por lo que hizo el equipo rojo de Antioquia. Que es más, hizo el hermano. Claro, pues cómo va a hablar de Petrolera, es igual que perdió. Y es que... No, el mejor primer tiempo que has visto del Medellín. Claro, del Medellín, estoy hablando del Medellín. Mire, hay algo de Petrolera. Yo he visto partidos anteriores de Petrolera. Y era un equipo muy curioso, que se plantaba bien en el terreno de juego. Así que yo tampoco voy a demeritar, porque había un equipo muy liviano, Petrolero en el Atlántico. Ya nació, pero fue más por las bondades que tuvo este Deportivo Independiente Medellín. Y hay algo para anotar del técnico. Cuando él llegó, ya había traído en la dirigencia del equipo rojo jugadores como plata y compañía. Y mire que él llegó ahí en una rueda de prensa después de que le preguntamos si el equipo necesitaba defensores, por lo que se vio el desastre el semestre anterior de la defensa. Y de cuatro trajeron dos defensores. Y me parece que este muchacho, Orjuela, que advierte de eso. Pero resulta que Medellín sí tuvo una muy buena labor, sobre todo dentro de la parte defensiva, con estos dos muchachos que ya llegaron y el defensor central Varela. Así, señores, que pinta bien Independiente Medellín. Y con esa nómina que tiene, es cierto, Rafa, uno mira en el banco a Medellín y por lo menos ya hay alternativas. Está Daniel Torres, está Monsalve, que me parece entró bien en el terreno. Dijo que usted que lo pidió en uno de los partidos. Los que hizo quedar mal porque no jugó bien en uno de los partidos que se pidió. No lo vuelvo a recomendar. Pero hoy resulta que el muchacho no marcó gol, pero lo vi en la jugada, lo vi ahí metido. Y ojo que ya vuelve Ricaurte y compañía. Así que uno ve cosas importantes de este Independiente Medellín. Eso sí, la gente que asista en mayor masa. Porque me parece que falta mayor cantidad de público. Bueno, le damos la bienvenida a la mesa del debate, de la polémica. Ahora, Sebastián Exertier, buenas noches. Profesor Exertier. Buenas noches, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Creo que Medellín reconfirma lo que veníamos viendo en los partidos anteriores. Muy bien físicamente, mucha presión, mucha dinámica. Y está haciendo goles. El gol de Orejuela, muy linda la jugada. El arquero regala el primer palo de Alianza, completito. Me parece que el gol de C3 fue un golazo. Un golazo que abre el partido. Recupera, se acomoda, se afirma y la pone en el ángulo un golazo. Le faltó hacer más diferencia. Podría haber hecho algún gol. Alianza que venía bastante bien. Era una buena medida para este partido. Pero no logró afirmarse en el campo. Nunca lo inquietó. Le apareció ese gol porque tuvo que hacer un gol. Por otro lado, me parece que Arias empieza a agarrar fuerza. Empieza a tener espalda. Y va a poner los jugadores que estén bien físicamente. Que se adapten al juego que ellos quieren. Que puedan desplegar esa dinámica. Y no creo que piense mucho en los apellidos que quedan en el banco. Me parece que van a tener que estar todos muy bien para ganarse un puesto en este equipo de Medellín. Que está líder, merecido. Sigue construyendo el equipo. No ganó nada. Esto recién empieza. Falta mucho. Pero me parece que Medellín está muy claro en lo que quiere. Bueno, muy bien, profesor Eccerte. Mientras nos cuadran los hinchas de Corazón. Hagamos esta pausa comercial. Y ya estamos con usted. Permiso. Estás viendo El Superdebate. Proseguimos en El Superdebate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Acá con los temas polémicos del día. Y vamos a ir a esta hora. Gol de Nacional. Gol de Nacional. La voz. Gol de Nacional. Bueno. Gol de Nacional, vea. Gol de Nacional. Me avisen aquí por el interno. Hay gol de Nacional, ¿cierto? Sí. Juan Diego. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Gol del Verde. Sí, señor. Parece un remate de media distancia de Nelson de Osa. Patea de media distancia de una elaboración individual del jugador. Una pelota por dentro y remata por muchas piernas. Pasó ese bosque y sorprendió al arquero. Uno por cero gana Nacional ya en la ciudad de Neymar. Bueno, uno cero está ganando Nacional. ¿A cuántos puntos llega Nacional con este gol? De tres puntos, ¿no? A once puntos. Llega a once puntos. Bueno, listo. Lindo gol. Once puntos. Todo aquí sucede a la inversa. Aquí Nacional iba a sucumbir. Se iba a hundir del todo. Y miren. Hace gol, bueno. Todo le está ganando a nadie. Porque, entre otras cosas, ala, ¿qué quieren clarificar? Ala, que escuché por allá que, ala, le dijimos a Torres. Eso lo escuché a Radio Bacatán. Que les ganó un gran equipo, ala. ¿Qué quieren? Alianza Petrolería es un gran del fútbol colombiano. Medellín le ganó un gran equipo a la Torres. Torres sabe que es un equipo de media tabla. Como Huila pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar en el Atanasio Girardot. Y supongamos que Nacional gane, pasa lo que tiene que pasar. Lo contrario es que el hombre muerda al perro. Sacamos conclusiones del juego del Medellín. Señor Gustavo Soria, la conclusión. A mí me parece que Medellín jugó muy buen primer tiempo, excelente primer tiempo. Lo hizo todo bien. Y dos golazos, golazos para enmarcar. Yo al menos creo que en el Atanasio no había visto ese gol de un 8 al defensa. Y definir un derecho con la pierna izquierda. Lo hizo muy bien el señor Luis Manuel Orejuela. Ya en el segundo tiempo, el equipo no es que se haya quedado, sino que el rival también juega. Y aparte de eso, me parece que Medellín se relajó, se relajó. Y tuvo por lo menos cinco oportunidades de gol. Yo recuerdo dos muy claras del señor Miguel Monsalve. Una de Cetré, otra de Luis Manuel Orejuela. Allí que le pegó muy mal estando con la portería a disposición. Y así por el estilo. Y el mismo Ponce, Daniel Torres, que entró en el segundo tiempo. Por lo menos cinco oportunidades muy claras de gol tuvo independiente Medellín. Señor Meloza. Bueno, mire, once llegadas con claras de gol del Medellín. Dos goles. El otro equipo, dos llegadas, un gol. 12.265 espectadores que fueron al Atanasio y vieron buenas jugadas. Golazos espectaculares con olor brasileño. Yo si lo digo, a mí no me da pena decirlo. Y jugadas de magia. Hubo jugadas de magia, realmente. Ah, que el rival no era tan fuerte. Pero era una de las revelaciones del campeonato. Y no está de últimas como otros equipos. Este estaba en los primeros lugares en la alianza petrolera, mi estimado Rafa Gol. Y ya están en pleno entrenamiento. Y embargo, el impardo. Rica, ahorita todavía se fuera a 11 días. Me parece, Rafa, que uno de los factores importantes de todo esto que está pasando con Medellín es que ya el técnico comienza a meter mano. Llegó en un momento muy complejo donde casi sobre la marcha comenzó a estructurar lo que tácticamente iba a ser este equipo. Y mire que ahí lo va consiguiendo. El equipo le va asimilando su concepto y cada partido va gustando. Va apareciendo un equipo más sólido, un equipo con mejores acciones individuales, un equipo con más sorpresa. Y eso es lo que quiere ver el hincha cuando va al estadio. Claro, y uno entiende que en el fútbol un equipo no va a jugar igual 90-95 minutos. Medellín lo hizo un tiempo y una parte del segundo tiempo. Si en el segundo tiempo no haya anotado gol. Pero que sea también una asignatura para mirar, para analizar. Porque Medellín le anotan el gol y no pudo marcar un tercero o un cuarto gol cuando quería, insistía Independiente Medellín. Pues por lo menos creo que aprendió la lección de lo que ocurrió en Pasto. Porque ante Deportivo Pasto por Copa Colombia se fueron a definición desde el punto penal cuando Medellín había marcado dos goles de diferencia aquí. Había marcado un gol más y Pasto empató la serie. Yo no vi el partido, lo tengo que decir abiertamente en Pasto. Pero creo que esa enseñanza debió aportarle hoy a Medellín que a pesar que le marcaron un gol, el 2-1, Medellín no dejó que el rival tomase el balón. Medellín siguió atacando, pues no marcó el tercero. Pero obtuvo por lo menos la consistencia del resultado y el marcador a favor. Medellín sigue teniendo los problemas de un equipo en formación, de un equipo en construcción, de nuevos jugadores, de la búsqueda de un nuevo sistema de juego. Pero está ganando, está generando muchas situaciones de gol. Tiene que afinar la puntería. Monsalve tuvo dos situaciones claras. No patea de zurda, parece mi amigo Miguel. Va a tener que ponerse contra un paredón a patear de zurda. Pero está bien, está encaminado, está por buen camino. Y Arias tiene una semana para trabajar con más tranquilidad por este triunfo. ¿Tu conclusión, señor Luciano? Ya la dije hace rato, pues, ¿qué hubo anormal hoy? A ver, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo novedoso? Lo que tenía que pasar. Y Medellín debió ganarle, no, por 2-1 a la aliancita. Por 6-1, perfectamente. Porque esa es la diferencia, hombre por hombre, kilo a kilo, que tiene el Medellín sobre Alianza Petrolero. Bueno, muy bien, las conclusiones del Deportivo Independiente Medellín, que hoy ganó su partido, se encumbró en el primer lugar. Por ahora, es primero, pero ¿qué le hacemos? Vamos, Juan Diego Arroyave, el partido, ¿cuánto va a esta hora? David González también fue primero varias veces. Sí, Rafa, en este momento van 36 minutos del segundo tiempo y sigue Nacional dominando el compromiso, buscando afanosamente, pues, mantener este resultado. Presión ha hecho, ha ingresado Brian Palacio para el sector del ataque, ha entrado también el venezolano Ramírez, y buscando el técnico, pues, mantener la pelota en zona del Huila. Ha tenido una reacción el equipo huilense, pero se nota el buen equilibrio del equipo técnico Nacional para mantener el arco en cero y sostener este resultado a su favor. Bueno, ahí están las conclusiones de Medellín. Estamos pendientes de Nacional. Faltan en estos momentos ya nueve minutos para la culminación. Mala adición, pero está ganando el PR. Tenemos preguntas. Los personajes preguntan y el set responde. Vamos a las preguntas. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Y cuál es la pregunta? Hola, amigos. Un saludo cordial. Soy Jamel Ramos, es jugador del Independiente Medellín. Y mi pregunta sería, ¿qué hay que hacer entonces para poder potenciar los laterales del club? Ojalá que podamos seguir fortaleciendo el trabajo en esta parte y qué bueno poder ver resultados como el que vimos esta noche con el gol del lateral derecho. Un abrazo. No, no entendí la pregunta de Jamel, sinceramente. Primero, saludarlo a mí cordialmente. No le entendí. ¿Qué hay que hacer para potenciar los laterales y sobre todo los que actualmente tiene Independiente Medellín? Muy buena Orejuela, los otros Ave María, con los demás Ave María. Sí, hay que potenciar esa a Londoño y al otro que hay por ese costado, a Gómez, pero por la lateral derecha yo creo que ya Medellín se hace fuerte allí con Luis Manuel Orejuela y con el mismo Leiser Chaverra, que es buen jugador. El complemento de la llegada de Varela está repotenciando sin querer mucho a Londoño. Londoño hace una buena presentación, pasejol y todo en el primer tiempo. Y por el otro lado Orejuela y Chaverra me parece que está bien equilibrado en ese sentido Medellín. Me parece que ha sido uno de los temas que Medellín ha tenido en dudas en temporada de las anteriores. Dijo que para potenciar ahora no creo tanto que haya que potenciar, sino llenarlos de conceptos para que ellos puedan aplicarse bien a lo que quiere el técnico Arias y hacer de más útiles en el juego ofensivo y en el juego defensivo. Pues yo diría que lo importante del técnico de Independiente Medellín es que no se metió cuentos y cuando llegó pidió laterales, por lo menos le trajeron un lateral derecho que marcó un muy buen gol hoy en el estadio Atanasio Virardot. Y Londoño de todas maneras dentro de los discretos que han sido los laterales de Independiente Medellín del semestre pasado creo que ha sido el menos discreto. Y por lo menos este semestre le veo por, por lo menos, tengo que decirlo, otra actitud y con Varela como defensor central uno diría que se van a ir nivelando las cargas de la defensa de Independiente Medellín. Hay claridad y sigo insistiendo, la tiene el técnico del equipo rojo. La forma de potenciar los laterales es trabajar, entrenar, dejarlo jugar y va a tener que trabajar en los relevos porque en algún momento o algún contrario se va a dar cuenta que los laterales van, van y van a encontrar huecos. Está claro que a Medellín le gusta jugar por ahí, hoy encontró los dos goles uno por el lateral derecho, otro por el lado del lateral izquierdo entonces a trabajar y a seguir entrenando esa forma de juego. Bueno, un paréntesis si me da señor director, ¿puedo? Un paréntesis si me da, es que Varela tenía que debutar hoy, hoy tenía que debutar ante un equipito de Pipiripao como Alianza Petrolera y yo hoy tenía que jugar dos lampadones ante un equipito de Pipiripao como el Atlético Ovilá. Bueno, seguimos, más preguntas a esta hora, buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola amigos de Rafa Gol, les habla Daniel Osagiraldo, presidente de Independiente de Medellín. Les hago una pregunta, ¿habían visto un gol como el que acaba de hacer Orejuela en el Atanasio el día de hoy? Rafa, Rafa. Gol, 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 gol. Yo he visto en 1953, ¿no es? Sí, claro, 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 claro. Si has visto un gol de ese, yo no lo he visto, vos naciste ayer, vos naciste ayer, por esta es tan encantilado. Yo he visto tantos goles, pero les puedo asegurar que este de hoy no es el mejor que se haya hecho en el Estadio. Les puedo. Es un buen gol. Es un buen gol. Es que. Es un bonito gol. Entra en la galería, pero no es el mejor que se haya hecho en el Atanasio. Este mal es sordo, definitivamente. Pero es el mejor que ha hecho Medellín, no en el Atanasio. Yo no he dicho que es el mejor gol de toda la historia, que un gol igual a este no había visto en el Estadio Atanasio y Rafa, son dos cosas muy diferentes. Es más, el gol de Malasquez es muy superior al que hizo el recuerdo. La Malasquea. Para que no, que entremos en discusiones, pues. ¿Para qué va? No, es que así soy viejito. Yo tengo ochenta y cinco años. Y sordo. Yo tengo ochenta y cinco años, pero no caigo en la estupidez de los pelados de decir que Pelé no fue capaz de hacerlo, pero la orejuela sí lo hizo. Yo no puedo caer en semejante estupidez. Bueno, ¿quién dijo eso? No diga mentiras, González, porque le va a hacer la nariz. Porque usted no tiene ochenta y cinco años. A ver, a ver, a ver. Con palabras de gol, con lo que hizo Pelé. Usted no tiene ochenta y cinco años, no diga mentiras. A ver. Yo no he visto en la pregunta. Yo no he visto ese gol en la trans, ¿verdad? Se lo vi a un limpio, pero lo dice en Bogotá con millonarios, pero acá no. Han existido goles de laterales muy importantes. Este es un gol muy importante para Medellín. Pero no se los puedo olvidar, por ejemplo, en una ocasión un partido frente a Junior. Un gol por banda izquierda de Diego León Osorio. También en un partido que estaba ahí medio embolatado contra Junior. Bueno, gol del Huila, gol del Huila. Se empató, se empató el partido. Huila uno, Nacional uno. Tiene la palabra Don Elquilado. Y sobre todo al minuto ochenta y nueve. Anota gol Caicedo por el equipo Atlético Huila uno por uno. Yo la verdad, por la jugada previa, no había visto un gol de estas condiciones en el estadio Atanasio Girardot. Esto no quiere decir que sea el mejor gol que haya visto en el Atanasio. Pero yo no había visto un gol de estas condiciones y estas características. Perdón, tengo la palabra. Eso sí, ese gol le da el rótulo a un jugador que demuestra condiciones y tiene iniciativa porque apenas es titular de Medellín, llega y marca un soberano gol. Eso es marcar diferenciales en el fútbol. Tengo tanto que envidiar. No, no he visto muchos goles en el Atanasio. He tenido la posibilidad de ver varios. Es muy lindo gol. Sobre todo por el gesto técnico de Orejuela en velocidad, recibir la pelota de primera a generar el ocho y encontrar el hueco en el primer palo. Muy lindo gol. Sí, señor. Estamos hablando de los goles del G y más de un lateral. Tengo tanto que envidiar. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Ya saben, sale usted. ¿Quiere que lo apaguemos con la mano? A ver, la pregunta. ¿Quién nos habla? Tengo tanto que envidiar. Hola a todos. Aquí Ricardo Nau. Mi pregunta para Rafa Oliva y para todo el combo es, ¿cómo han visto el desarrollo del fútbol femenino? ¿Y hasta dónde creen que puede llegar el fútbol femenino de nuestro país? Bueno, Rafa, hoy terminó el Mundial, ganó España. Creo que a nosotros nos fue bien. Nos hubiera gustado haber avanzado, pero yo le veo mucho progreso al fútbol femenino. No sé, Luciano. Comparto su teoría. Me adhiero a ella. Bueno, señor Gustavo. Yo creo que Colombia puede llegar a ser campeón, campeona mundial en mayores, porque ya fuimos subcampeones en la sub-17. Desarrollo espectacular del fútbol femenino en Colombia. Yo creo que no hay techo. Eso vamos a ir para arriba en todas las categorías. Muy buen proceso en el fútbol femenino en Colombia y se va a llegar mucho más lejos. Y sobre todo es muy curioso, es un muy buen proceso sin el apoyo como debe ser de los directivos del fútbol colombiano. ¿Ustedes se imaginan donde hubiese mejor apoyo de la empresa pública y privada en Colombia? Estaríamos mucho más lejos o ellas estarían mucho más lejos. Seguramente lo van a estar. Comparto con Elkin. Me parece que hay un muy buen proyecto. Hay entusiasmo por lo que pasó con la selección de Colombia femenina. Todo va a depender mucho del apoyo que reciba el fútbol femenino en Colombia. Esperamos que el gobierno le meta la mano al Drill, apoye y respalde. Necesitamos un campeonato de tiro largo con la muchacha. No quieras pongan a jugar tres meses. Hay noticia en Neiva. A ver. Noticia en Neiva. Anularon la acción de gol del equipo Atlético Huila. Anularon el gol de Huila. Así que reponen cinco minutos en Neiva. Minuto 90 a esta hora, Nacional 1, Atlético Huila 0. Bueno. Ahí va. Es una pena que Nacional está defendiendo ante Huila. Del bar. Es una vergüenza. Ha funcionado muy lento el bar. Amaral es una pena. Recuerden, señores, que estamos hablando de unas chicas que fueron eliminadas de un turismo. Sí, sí. Bueno, ya terminaron las preguntas. Vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Estás viendo el Superdebate. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. Bueno, ¿cuál es tu motivo? Porque la leche pasteurizada de todos los días bajó 200 pesos. Por su excelente calidad, elige leche colanta. Bueno, bien, anochecer con Dios. Esta semana estaremos analizando y estaremos tratando temas muy importantes. Por ejemplo, la cumbre económica que va a haber esta semana. Les vamos a estar hablando perfectamente del problema que se le viene para Estados Unidos con lo del dólar. Estaremos hablando, ¿qué dice la Biblia de los OVNIs sobre los tiempos del fin? ¿Existen o no la invasión de los OVNIs? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y desde luego también estaremos hablando de la crisis que está viviendo el mundo entero con el factor climático. En un hogar tenemos arrasado totalmente el Hawái, Estados Unidos, por la ola de calor. Y en otros, el invierno que ha hecho estragos. Estaremos analizando, ¿qué dice la Biblia con respecto a estos temas? En anochecer con Dios, de lunes a viernes, en 101.1, en el FM, estamos también en 106.6, y en nuestra online rafagol.com. Vamos con las de Nacional, para cerrar, Luciano. Las de Nacional, pues, están en juicio en este momento contra cuatro líderes que han hecho grande la hinchada de Atlético Nacional. Y por otro lado, hábilmente andan repartiéndole boletas a los niños en las escuelas muy originales, los directivos del Nacional, repartiendo boletas, niños gratis al estadio. Programa creado en 1978 por el mejor presidente en la historia de Atlético Nacional, llamado Hernán Boteo Moreno. Y eso le parece malo. Ninguno de los que están ahora, de los que han pasado por Nacional en la presidencia, le amarran el zapato al doctor Hernán Boteo Moreno. No, es que eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, que regalen boletas, que creen nueva hinchada, pero que la que hay ahora también la contemplen. Porque es que estos que hay ahora, fueron los peladitos que hace 20 y pico años atrás recibieron las boletas que están repartiendo con los niños. Estos que hay ahora, hace 20 y 30 años atrás, estaban, eran pelados y acompañaban al Nacional, ahora le pagan al Nacional para verlos. Pero parece que a ellos no les importa que la hinchada les pague por verlos. Bueno, ¿dónde está? Vea, Nacional juega su próximo partido el día jueves en el estadio Atanasio Girardot, frente al Deportivo Pasto, a las 6 y 20 de la tarde, el jueves, el jueves. Porque está Manay Fútbol jueves, viernes, domingo y lunes. Entonces, Nacional juega el jueves frente a Pasto a las 6 y 20 y juega en Bogotá el domingo contra Millonarios a las 4 de la tarde. Redes sociales, Rafa, que no son solamente de Bogotá y Medellín, y en todas partes del país y del mundo, decían durante 15 días, Mier lo vimos en el aeropuerto, va para Portugal, Solís va para Racing. No, especulaciones de Racing. Por eso al doctor Esteban Escobar, el gerente deportivo nacional, tuvo que hacer la claridad. No, están preguntando, le están haciendo seguimiento, pero no hay nada concreto. Es un directivo, hay un directivo de primera categoría que es Esteban Escobar. Pero diga que no hay vetos. Gerente deportivo y no hay vetos. Diga que no hay vetos. Gerente deportivo que no, perdóname, Juan Diego, dame una interpelación. Gerente deportivo que no sabe que nuestro técnico titular no tiene licencia para dirigir en los partidos de la Comebol. Vaya gerente el que tiene nacional. El gerente deportivo que es esa función de él ignora que el señor Amaral no podía dirigir la Copa Libertadores porque no tiene licencia para dirigir partidos de Comebol. Brillante funcionario. Porque fue cuando se contrató, se contrató al técnico doctor y que sí tenía la licencia. No, y tenemos... No, y lo mejor... Y lo mejor, tenemos unos nuevos amigos que nos quieren tanto. No, nacional está hecho. Le brotan amistad de las piedras porque nos quieren tanto. Y apoyan esas gestiones mediocres que se hacen en el frente directivo de Atlético Nacional. Bueno, proseguimos a ver, Juan Diego. Sí, Rafa, acaba de terminar el partido en la ciudad de Neiva, en el estadio de Neiva. Ninguna saña. Y ha ganado nacional un gol por cero. Os sacamos con los bomberos, señor. Un gol por cero, el gol de Nelson de Osa. Así que termina el compromiso allí en el estadio de la ciudad de Neiva. Decíamos, Rafa, que a pesar de lo que hemos visto hoy de este nacional, un equipo muy agresivo en ataque. Os digo, es un equipo con mucha funcionalidad, con mucho trabajo en los volantes, sobre todo en el segundo tiempo, porque en la primera parte fue un partido para el olvido. Yo lo digo abiertamente, el que defienda a esta hora los directivos de Atlético Nacional, no quieren que Nacional mejore. No quieren que Nacional mejore, porque es que el técnico este semestre es amaral, como vamos a meter a Autori, Autori ya se fue. Mire, el partido de Nacional Antiamérica por Copa Colombia, que jugó bien, y hoy que acaba de ganarle al Huila, tiene una característica importante. El 95% de los jugadores son veteranos. En los últimos partidos, el técnico amaral no ha puesto tanto juvenil, porque antes eran cuatro, cinco, seis jóvenes. Y a mí me ha enseñado el fútbol y la vida que los jóvenes pueden ganar uno que otro partido, pero son más del futuro que del presente. En este momento, el único joven que hoy fue este muchacho Mejía, de resto de Osa, Cantera, Moreno, Duque, Angulo, Aguirre, puros experimentados, como debe ser. Los juveniles, llévelos de a poco, no ponga cinco o seis de una vez. El mundo verdolaga está bastante revolucionado y eso puede reflejarse en la parte deportiva también. Nacional sufrió una eliminación de Copa Libertadores que tiene que dar vuelta a la página y recuperarse rápido para lo que tiene que enfrentar a nivel local porque va a jugar Copa y jugando Copa y Liga. Es un equipo también que está en formación, no olvidemos que perdió los dos volantes centrales titulares y es un puesto muy difícil de cubrir. Entonces, Amaral está, por un lado, lidiando con la parte futbolística, tratando de encontrar el equipo y que no afecte todo lo que está pasando extra futbolístico con la barra, con los dirigentes. Así que esperemos que pueda encontrar el camino nacional también. Bueno, muy bien. Los hinchas de corazón, lamentablemente tenemos problemas acá técnicos, pero mañana, o ahorita más tarde, lo ven en YouTube. Lo vamos a colocar en YouTube para que no se lo pierdan los hinchas de corazón con el King Labo. Luciano, me regala un número del 1 al 20. Del 1 al 20. 19. El número 19 de don Luciano corresponde al señor James Mejía del barrio Boston. La respuesta es Guillermo Plaza Salcín. Así llama el estadio, ¿cierto, Luciano? Sí, señor. Cuatro personas ven el programa a esta hora en esa casa, dos hombres, dos mujeres, así que felicitaciones a don James Mejía. Gustavo. Del 1 al... No, del 20 al 40. Del 20 al 40. El número 28. Para Enrique... El de Luis Manuel Orejuela. Para que lloren algunos. Enrique. Enrique Loaiza. Enrique Loaiza. Vive en el municipio de Bello. Seis personas ven el programa. Qué tipo tan chistoso. Dos hombres, cuatro mujeres. Cartilla. Y la respuesta es Plaza Salcín. Rápido, veloz a un número. El 18 de ese 3. El número 18 de ese 3 corresponde a Erolinse López. Erolinse López, que vive en el barrio Boston. Allá cuatro personas en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta, estadio, Plaza Salcín. Correcto. Juan. ¿De dónde a dónde era? Deme del 60 al 80. 77. 77. El número 77 corresponde a esta Anidia Tobón. Doña Anidia Tobón, que vive en el municipio de Itagüí. A esta hora están en concierto. Está tocando Marcos Witt. Uy, qué locura. En Itagüí. Está en concierto Marcos Witt. Ella no está en el concierto, pero está viendo el programa. Ella dice que están viendo el programa tres personas, un hombre, dos mujeres. Y la respuesta es correcta en Plaza Salcín. La edad de Luciano, 85. La edad de Luciano no tiene 85. No diga mentiras, es el señor Carlos Romero. Carlos Romero. Son dos pipiolitos. Bueno, Carlos Romero vive en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín. Rafa, tengo una cápita. Allá cinco personas ven en el programa dos hombres de la mujer. Tengo una cápita. Tengo una cápita. Les voy a cantar a mis compañeros de set. Bailen, bailen, Coca-Colos. Bailen, bailen, Coca-Colos. Todos miren esas caritas. Paguen la publicidad mañana. Llenas de acné, juveniles, todos miren. Háganle el primer pano a todo este montón de Coca-Colos. No tiene piedra. Bailen, bailen, Coca-Colos. Miren las escuelas. Bueno, me vamos a los vitrinas. Me deja terminar. Le doy al señor Sebastián un número del uno, del cien al ciento veinticinco. Ciento cinco. El número ciento cinco corresponde a Rigoberto Arias, Rigoberto Arias, que viven en el municipio de La Ceja. Allá nos viene La Ceja. Seis personas ven en el programa. Tres hombres, tres mujeres. Y ahora sí nos vamos a los vitrinados porque se nos acabó el programa. Tengo un vitrinazo ahí. O arranque usted, Luciano. Arranco yo. A los médicos veterinarios de la clínica Vitalmed, a los profesores de fútbol de la escuela Envigado, en su sede de Bello, y al Pollo López, fuerza técnica de RCN Medellín. Bueno, póngame ahí la foto de Alex Campos, porque si en Itagüí está cantando Marco Duy, aquí está el mejor cantante de música gospel de Colombia. Alex Campos, bueno, la mandamos y dijeron que estaba. Alex Campos con Alexander Naranjo, que es fotógrafo, tomó la foto. Y Alex Campos quería salir también en este programa. Jorge Posada y familia en Jorge Lechona. Bueno, en Río Negro, a Gregorio Erjuela, Hugo Castaño, Diana Mejía, Rubén Darío Quintero, en Girardota, Diego Agudelo, y en Copacabana, Héctor Augusto González. A todas las personas que de una u otra manera se manifestaron durante este trance que tuvimos de salud. Muchas gracias, de verdad. Y que Dios los bendiga. Yo tengo vitrinazo por las fiestas del municipio de Itagüí, las fiestas de la industria, el comercio y la cultura muy buenas. Y ayer comenzaron en el municipio de Envigado las fiestas del Carriel. Enviado especial nuestro compañero Cristóbal Naranjo. Bueno, y un abrazo ahí para la familia, la profe de Itagüí, ese saludo. A ver, Sebastián. Para mí, mi esposa Natalia, pronta recuperación, un beso grande. Y mis amigos Jorge y Cata, de la 3-1 Parrilla en Envigado. Bueno, y quiero, invito a la familia, venga don Jorge acá para darle el vitrinazo. Don Jorge, doña. Claro, adelante. Vino Natalia. Cacerita para todos. Vino también Natalia. La gente que nos acompaña esta noche aquí, pero hoy un vitrinazo para Norma Estela Espejo, la señora madre de nuestro amigo Mauricio Arevalo, que además cubrió la llegada de las ganadoras al Movistar Arena. A don Jorge Restrepo y Cecilia, que nos estarán acompañando próximamente aquí con las caseritas. Se nos dejó el tiempo a todos. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en textos. Y.